Anonymous nació como una diversión en el año 2003, como un pasatiempo en los foros online de 4chan. Se trata de una comunidad donde cualquier usuario puede publicar un texto o una foto relacionada con un tema. A diferencia de lo que ocurre con Facebook, no se necesita identificarse para dejar un comentario. Cuando esto sucede, el usuario aparece como Anonymous. Este nombre representa en una sola persona a toda una comunidad, que tiene un mismo propósito. No hay forma de responder quién es Anonymous, porque es el seudónimo de un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía. Se organizan sin líder, no tienen ni rostro o siquiera una ideología definida. Nadie sabe sus identidades ni de dónde son exactamente. La mayoría de las personas relacionan este seudónimo con una máscara blanca y saben que tienen que ver con piratas informáticos, o comúnmente llamados hackers. Muchos también creen tener idea de quiénes son porque se involucran en noticias de muy alto nivel y de alcance mundial. Anonymous apareció cuando Juliana Sangue y su equipo revelaron al mundo entero los archivos secretos conocidos como Wikileaks y otras tantas cosas aterradoras como el caso de Pixagate, donde se vinculan a grandes celebridades famosas a nivel mundial en el tráfico de niños. Pero este será material para otro video. Por eso, es casi imposible que a esta altura no hayas escuchado hablar de quién es Anonymous. Este, en realidad, es un colectivo de personas distribuidas en todo el mundo que trabajan de manera descentralizada, pero en coordinación y siempre de forma clandestina. Estos hábiles tecnólogos se consideran hacktivistas o ciberactivistas. Por eso, intervienen en temáticas que están vinculadas a la ecología, la política y el capitalismo. Llevaba ya un tiempo en el que el grupo de ciberactivistas se mantenía en silencio, pero en el 2020 se le atribuyó a Anonymous un audio con contenido de alto secreto, supuestamente del Área 51. Todo después de que hayan reaparecido ese mismo año aclamando justicia por el caso de racismo y violencia policial que terminó con la vida de George Floyd. Esto es verdad, pero en el caso de que reapareció filtrando el audio que escuchaste, no. Y te diré por qué. Supuestamente, estas grabaciones son de un ex empleado del Área 51, la famosa base militar estadounidense famosa por la presencia de aliens en Asia. Estas grabaciones son de 1997 y pertenecen a un programa de radio de Estados Unidos cuyo nombre obedece al de Art Bell, cuya temática principal era lo paranormal. En el audio se habla de un posible contacto con extraterrestres, donde un ex empleado del Área 51 asegura inquieto que va a haber un contacto y que se siente perseguido. Además de esto, llega a decir que tiene una sospecha de que en el sitio donde trabajaba, en el Área 51, hay aliens. Lo más preocupante del antiguo audio es que él asegura que se espera un ataque extraterrestre para eliminar las ciudades y centros poblacionales más grandes del mundo. También comenta que habrá zonas seguras como puede ser Asia. Esta noticia antigua reflotó en el 2020, año que resultó ser de lo más catastrófico, por lo que eso era la cereza del pastel para que ese año empeore aún más, sembrando pánico a la gente, aún más del que ya tenía por la pandemia COVID-19, crisis económica y crisis ecológica. Algo similar ocurrió en 1987, cuando un tal Mel Waters llamó al programa de Art Bell, contando una historia sobre un hoyo ubicado cerca de su propiedad que no tenía fin. Se lo bautizó como el hoyo de Mel, y la gente se volvió loca tratando de ubicar dicho hoyo. Pero nadie hasta el día de hoy pudo hacerlo, y quedó en la nada como una leyenda urbana más del sitio. Esa llamada, al final, resultó ser solo parte del programa, y una historia paranormal más que la gente creyó como real, por lo que este audio, que ya sabemos que no filtró Anonymous, también formó parte de una historia de terror de aquella sección de radio paranormal. Pero, por más que ese audio sea falso, la idea de que haya aliens no es tan descabellada. El Área 51 es una zona que hasta aparece bloqueada en todos los mapas de satélite, y que engendra todo tipo de especulaciones. Es conocida por llevar a cabo operaciones al margen del conocimiento público, lo que comenzó a motivar aún más todo tipo de especulaciones luego de que la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA, reconociera públicamente su existencia en el 2013. También resulta extraño que un trabajador de dicho lugar, sabiendo que lo persiguen, hable a un programa casualmente de temática paranormal sobre aliens y posibles invasiones. Así que, en conclusión, podemos decir que ese audio es solo una historia más de aquel programa antiguo de radio donde se contaban historias de terror. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen en la existencia de aliens y que el Área 51 nos lo oculta? Los leo en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!